bueno chicos ya han llegado a la ranking a forma y os voy a explicar un poquito cómo va la cosa de esta forma se quita le explica un poquito mejor sólo está en dúo sólo está en dúo no está en el cuadro no está en solitario entonces irán poco a poco ir metiendo este tipo de rankings de solitario escuadrones tríos para que se entiendan para que puedas jugar tú solo con tus amigos pero de momento es experimental por eso lo ponen en dúo pues jugarlo completando como con ahí o sin completar yo recomiendo completando dios con un amigo vuestro porque puede haber alguien troleando alguien que en mitad de la partida coja y se vaya ya sabemos cómo es este juego cuando completan pero bueno os voy a explicar un poquito cómo va la cosa está esto lo expliqué el otro día eliminar su oponente acaba de ser una buena posición y va subiendo de rango como podemos ver ahí pues tenemos bronce plata oro platino diamante élite ascendente un real y aquí tendrás un rango distinto empate el royal que sería el papel normal con construcción y sin construcción si queréis puedo hacer la comparativa de con construcciones en construcción en un vídeo de youtube intentaré ganar una mejor partida progreso los jugadores que hayan infligido daño a un jugador eliminado consiguen una parte del progreso me imagino que serán puntos y fíjense daño a alguien consigues dos de punto a lo mejor no cuanto más avanzada está en la partida más va a dar a las eliminaciones todos los jugadores de un equipo que ganan y pierden el mismo porcentaje de cara a su progreso es como la arranque no que si pierdes y pierdes 20 puntos y si agarra ganas x puntos misiones y recompensas recibirás una misión urgente de modo clasificatoria que sería la arranque en cada partida que te metes una partida te ponen una misión aleatoria y te dice completarás y consigue recompensas únicas de temporada consigue diferentes recompensas como graffitis moticonos un gesto que te permitirá mostrar tu rango por ejemplo haces un gesto y lo haces y eres bronce de plata lo que quiere entender temporada 0 es el inicio de la partida clasificatoria por lo que lo posible que tengamos que hacer ajustes de vez de cuando al final de temporada 0 se guardará tu rango lo que estoy estaba diciendo yo que tú llegas a plata a punto de subir a oro entonces te bajan un poquito pero se te guarda el progreso por rango final de temporada 0 afectará tu rango inicial cuando comience la siguiente temporada 7 así que va a subir ahora y pues te bajan otra vez la plata no trabajará mucho pero emparejamiento emparejamiento cuando estás en un grupo de emparejamiento se hará en función del jugador con el rango más alto por ejemplo yo estoy en una lobby y con alguien que es bronce no bronce no ya es plata y yo soy bronce pues entonces me va a emparejar con el más rango que sería plata la opción completa el grupo sólo estaría disponible para jugadores en solitario modo clasificatoria en teoría que si yo me quiero meter ahora me metería completando pero yo recomiendo jugar con un amigo sin comunicación no trollea no te bajan de puntos y tal torneos de bloquear el acceso más a torneo conforme aumentes tu rango por ejemplo si yo soy bronce tengo torneos accesibles a bronce si soy plata accesibles a plata como los que había antes en moda arena quisiera llegar de campeones pues a la liga de campeones y en su echa un vistazo de la pestaña competir va a consultar los torneos lo mismo que antes rango real es el rango más alto y al llegar aquí los jugadores obtienen una posición de marcador que se mostrará junto a su insignia los jugadores que consigan este rango no podrán descender durante la temporada que si llegas a no podrás bajar a las que me parece eso muy bueno porque hay gente que te trolea a lo mejor en partidas y tú llegas el rango más alto por lo que renta no también a saca misión creo que de star wars no está tarde será nada y estos son los desafíos que están aquí te dan un gesto aquí te dan una pantalla de carga aquí te dan un estandarte un gesto aquí te dan grafiti creo que esto es un estandarte esto es un gesto y esto es un grafiti y esto es un gesto y esto es un grafiti irán poniendo cada vez más cosas y se remorea aquí a lo mejor te muestra qué qué tipo de rango eres o algo por el estilo están muy chulos y y está muy chulo si queréis el lado el juego partidas a lo mejor completando así que estos solos yo creo que me explicaba bien aquí los rangos se consigue pues cuando bien claramente aquí el progreso pues aquí te muestra pues el progreso no en el año cuantos más avances más valer los puntos aquí todos los jugadores de un equipo gana no pierde el mismo porcentaje por ejemplo si yo pierdo x porcentaje pues el otro también pierde esto no es todo lo que no había un poco de arena que imagínate que yo estoy empezando y no pierdo puntos y a lo mejor llega alguien que tiene el peores y tenía 60 puntos no de perdida 60 puntos pues lo que se quiere implementar aquí que si tú llegas a jugar con alguien de un rango superior tu pierdo los mismos puntos que él es lo que da a entender esto y esto lo de las misiones y lo hemos visto aquí lo de temporada que iba a explicar por qué se llama temporada cero en temporada cero que no te que te bajan sólo un poquito del rango y ya está el emparejamiento que puedes jugar completando también con quien te completé con el mismo rango que te parejo con el más alto los torneos todos los torneos de toda la vida que me imagino que los torneos pues saldrá el nuevo torneo aquí y y tal habrá más torneos aquí aparece la flechita y eso no hay más que explicar así que aquí la información de torneos un poquito con eso así que chicos dan like suscribiros y nos vemos